Porque ellas se le van a dejar las cosas y ella va a ser la responsable. Porque también les van a traer una... Aquí tienen corriente, ¿verdad? Una batidora. Estos no son guantes para boquear, dije. Son expertos para sacarlas. Así no los vamos a tomar, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? ¿Gettin' a picture of that pata? It won't burn her hand. ¿Se pegaron todos ya? ¿Se pegaron? Todos. Todos se pegaron. Muchos colores. Muchos colores. Jenny, esperense. Ya no puedo sacarlo ya. Ya no se pueden sacar. Miren. Espérense. Ey, no se esperen. Sí, espérense. Miren qué. ¡Estamos hablando! Ey, ¿a quiénes no les he dado? A usted, ¿verdad? Ay, agarre. Oye, ¿te vieron ya mi? ¡Branco! 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 ¡Branco!